Saludos amigos de mi canal, nuevamente con otro videíto relacionado con impresoras. En este caso tenemos la tarjeta madre, la placa de una impresora Epson. El modelo es de una XP440, es esta placa. Ok, pero bueno, entonces un compañero técnico me decía por qué es que los transistores se dañan al reemplazarlos a pesar de que son nuevos. Pero bueno, esta falla es por varias causas, pero en el caso de que tú tengas una placa y tú reemplaces los transistores y al encenderlos se te dañan los transistores, como ahorita vamos a hacer una medición con nuestro multímetro, poniendo en la escala de semiconductores, vamos a medir sus terminales. Cuando un transistor está en corto significa que en los terminales hay continuidad en cualquiera de sus patas, de sus terminales mejor dicho. Como pueden ver tenemos completamente continuidad en cualquiera de los dos transistores. Aquí estamos haciendo la medición. Pero esto quiere decir que hay un elemento en nuestra placa madre que está dañando los transistores a pesar de que los transistores son nuevos. Entonces, ¿qué elementos es el que se daña? Pero ojo, eso quiero decir que esto es una guía más para técnicos. Es una guía. Pero bueno, aquí anteriormente ya lo sacamos, provisionalmente ya lo habíamos sacado, lo sacamos y aquí tenemos el integrado. Este circuito integrado cumple varias funciones. Pero, este integrado al estar en corto, como nuevamente vamos a hacer una medición con nuestro multímetro, vamos a medir uno de sus terminales y vamos a ver que hay cierta resistencia o poca resistencia, 10 ohmios, prácticamente este daño en el integrado hace que nuestros transistores se dañen. Entonces, lo que tenemos que hacer es reemplazar estos transistores. Igualmente, si medimos en cualquiera de sus terminales, tenemos el mismo daño. Bueno, vamos a hacer una medición más de cerca para que puedan observar. Nuevamente vamos a colocar el multímetro en uno de sus terminales y como pueden ver, hay continuidad. Pero bueno, aquí tenemos otra placa, pero en este caso es una placa de una L375. Y vamos a hacer nuevamente una medición. Vamos a medirlo con nuestro multímetro. Y aquí tenemos nuestro multímetro y vamos a medirlo a ver si se presenta el mismo daño. Y aquí lo estamos haciendo y como pueden ver, no tenemos esa continuidad que tenemos en la otra placa, en el otro circuito integrado. Tampoco hay una resistencia en los otros terminales. Entonces, con eso, antes, mejor dicho, antes de que tú cambies el transistor, verifica que si no tienes este mismo daño antes de cambiar el transistor. Pero bueno, amigos, ¿qué es lo que vamos a proceder a realizar en este momento? Vamos a reemplazar estos dos transistores, pero no le vamos a colocar el integrado para ver qué es lo que sucede. Gracias por ver el video. Bueno, amigos, acabado de realizar el proceso de reemplazar los transistores, pero aquí lo que vamos a realizar, vamos a colocar nuestra placa madre en nuestra impresora, sin el integrado, para ver qué es lo que sucede o qué resultados tenemos al haber hecho este procedimiento. Vamos a hacer trabajar sin el integrado. Bueno, amigos, ya hemos procedido a colocar la placa madre en nuestra impresora. ya lo tenemos colocado. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, vamos a enchufar, pero ojo, en la placa hemos conectado simplemente la fuente de alimentación y el panel de control de nuestros botones que tenemos en la parte frontal. Entonces, vamos a encender para ver qué es lo que sucede. Y, por lo menos, tenemos que se encendió el display en nuestra pantalla. Aquí ya lo tenemos. Bueno, obviamente nos va a mostrar los errores porque no lo tenemos conectado completamente todo ni tampoco, como pudieron ver, no le hemos puesto nuestro integrado. Así que es lógico que tenga varios errores porque ahorita, en este momento, solo tenemos colocado el panel de control, el panel frontal y la fuente de poder. Solo esas cosas hemos conectado nada más. Y, como pueden ver, no tenemos colocado nuestro integrado en nuestra placa madre. Vamos a hacer un zoom más de cerca para que observen que no está instalado y, a pesar de eso, no se enciende la impresora. Bueno, aquí tenemos el integrado, como les decía, amigos, a pesar de que le quitamos el integrado, enciende nuestra impresora. Y aquí tenemos más de cerca. Y, adicionalmente, es que cuando le quitamos el integrado no funcionan los botones. No funcionan los botones. No vale ni para encender ni cualquiera de los botones funciona. Aquí está el integrado. Estamos haciendo trabajar sin el integrado. Pero bueno, entonces vamos a proceder a apagar, a desconectar, a desenchufar nuestra impresora. Esperamos que se apague. Vamos a volver a encender nuestra impresora. Lo conectamos y vamos a ver qué es lo que sucede nuevamente. Encendemos. Nuevamente encendió. No sé si se aprecia algo en el video, pero el color del display no es el mismo. No es el mismo. No es normal el color que muestra. Pero bueno, entonces, amigos, eso yo les quería mostrar con este video. Entonces, como les comentaba, amigos, esto es más una referencia para técnicos y una referencia para una posible solución a los daños que podamos tener nosotros. Pero bueno, amigos, aquí tenemos todos los elementos que acabamos de reemplazar. Perdón, mejor dicho, reemplazamos simplemente los dos transistores pero el integrado no porque no lo disponemos. Y aquí lo tenemos. Pero bueno, amigos, eso sería todo con este video. Si les gustó, denle un like, suscríbanse a mi canal, cualquier comentario en la parte de abajo y nos estaremos viendo en un próximo video, amigos. Saludos.